¿Qué tanto me molestas? ¿Qué plata? ¿Quieres plata? ¿Quieres plata? ¿Quieres...? ¡No vuelvas a tocarla! ¡Suéltame! ¡He dicho que me sueltes! ¿Qué te has creído? ¡Lárgate a tu cuarto! No, papá. Si quieres, golpeame a mí. Pero no le vas a tocar a mi madre. ¡Se lo mereces! ¡Es una vaga! ¡Ella solo te está pidiendo dinero para la comida! ¿Por eso la golpeas? Si quieres dinero, que salga a trabajar. ¡Que vayas a buscarla! ¡Y yo también voy a trabajar! ¡Eres un mantenido vago! ¡Ya estás grandecito! ¡Para estar llorando! ¡Para estar pidiendo! ¡Como un cuso faldero! ¡Ay, hijo! ¡Gracias por defender! ¡Ay, hijo! ¡Cuatro setenta! ¡Cuatro ochenta! ¡Cuatro noventa! ¡Y quinientos! ¡No, mi amor! No es necesario que me des este dinero. Tú sabes que me siento muy mal al recibirlo. No. Tú me dijiste que este dinero es para el colegio de Grecia. Tú sabes que a ella yo la quiero como una hija. A partir de hoy no les va a faltar nada. ¡Ay, mi amor! No sabes cuánto me emociona tus palabras. Yo sé que mi hijita Grecia te quedó como si fuera su verdadero padre. Eso. Eso es lo que más quiero. Tener una familia con ustedes dos. Es más, ¿por qué no vamos a hacerle un hermanito? ¡Ay, mi amor! ¡Qué goloso que eres! Me lo merezco. Vámonos a otro siete. Está bien. Ahí te daré tu premio. Ahí, mi amor. ¡Qué golos Yến, en sus cameluas! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, no quiero verte triste. Ay, hijito, perdóname, pero es que no me alcanza la plata para pagar el colegio Pero tú no te preocupes, ¿sí? Yo voy a buscar un trabajo por las noches y todo va a estar bien, ¿sí? No te preocupes, mamá, hablé con don Manuel y me dijo para trabajar en su pollería Por las tardes, ¿qué te parece? No, hijito, tú no puedes descuidar tus estudios Yo ya veré de dónde saco la plata, pero voy a pagar todas tus mensualidades Mamita, si ves que mis notas disminuyen, ya no trabajaré Pero si ves que se mantiene, me dejarás trabajar Trato hecho Ay, hijo, contigo no se puede Trato hecho, hijo Te quiero mucho, hijito Yo también, mamita Eres un buen hijo Ay, estos chicos ¿Aló? ¿Quién habla? Mire, señora, seré bien clara Soy Laura, la novia de Cristian De tu esposo, por así decirlo ¿Perdón? No puedo creerlo Mira, primero preséntate como lo que eres Tú no eres la novia Tú eres la amante, la dama de compañía La p*** de mi esposo Ya basta, señora, me vale un pepino lo que pienses de mí Cristian y yo estamos saliendo hace bastante tiempo Y entre nosotros Y entre nosotros, solo eres un estorbo Jamás voy a dejar a mi esposo ¿No te da vergüenza? ¿Destruir así una familia? Veo que te gusta mendigar amor Tú sabes muy bien que él ya no te ama A ver, dime ¿Cuándo fue la última vez que se acostó contigo? Eres una cualquiera ¿Tú qué sabes? Mire, señora Estoy completamente segura De que él ya no te trata como antes En cambio a mí Me trata como una reina Me lleva de compras Me lleva a comer Me lleva al hotel ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Basta! Solo quiero decirte Que todo en esta vida se paga ¡No! ¡No! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡Ay, Cristian, ni te! ¿Abo porque? ¿Criuencia! ¡No me llevo yo! ¡Can tú que te necesiten ¡T technically te necesitan! Pobrecita Bueno, tengo todo el dinero Para gastarme en todo lo que quiera Para mi hija Para mi maquillaje Para los zapatos que tanto quiero ¿Qué hacen mis cosas afuera? ¿Todavía preguntas? ¿Qué pasa? Es un cínico, un desvergonzado Si te rías tan mal ¿Para qué regresas a esta casa? ¡Llegaste de mi vida! Bien, qué bueno que te enteras una vez Ya estaba harto, harto de ti Y harto de ese mocoso Ya está grande Ya no tengo nada que hacer por ir Ese mocoso Como tú le llamas Es tu hijo ¿Sabes qué? Mi hijo Y yo No te necesitamos Así que ¡Lárgate con esa mujer suena! Ya, me voy, Julio Me largo Una carga menos para mí Ya tendré que preocuparme por ustedes dos Tranquila, mamá Mamita, estoy orgullosa de ti. Eres muy valiente. No lo necesitamos. Conquicio no es todo para él, ¿no? Está bien, le vamos a demostrar hasta dónde podemos llegar juntos. No lo necesitamos. Ese es lo que vendí, la casa de mis padres. Toma, mi amor. Todo para ti. Para todos mis gustos. Sí, me encanta que seas feliz. ¿Esto es para tu laptop? ¿Qué estamos viendo? Y esto es para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Bien, ¿quién se te dice el cantor? Bien, Regina. Mira lo que tengo para ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mamita, hoy es mi primer día de trabajo. Deseame suerte. ¡Ay, sí! ¡Mi licenciado! ¡Qué emoción! Bien, ya me voy yendo, mami. Cuídate. Chao, hijito. Que te vaya muy bien. Gracias, mami. Si supieras cuán orgullosa estoy de ti. ¿Otra vez tomando? Bueno, no me importa. Necesito dinero. Dame todo lo que tengas, pero rápido. ¿Dinero? Ya no tenemos dinero. ¡Yo no tengo dinero! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Y por eso te pones a llorar? Tengo cirugosis. Estoy grave. Necesito desayuda. No tengo a nadie más. ¿Qué? Yo de enfermos no pienso cuidar. Y más si no tienen dinero. Creo que llegó la hora de largarme de aquí. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? No puedes hacer eso. Yo lo viajé todo por ustedes. Incluso a mi familia. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué clase de mujer me he metido? Pero mi hija no es así. A Grecia le he criado yo. Mejor que cualquier padre. Yo la saqué profesional. Ella sí se quedará a cuidarme. ¡Ay, por favor! ¡Hijita, ven! Dime, mamá. Hijita, es hora de irnos de aquí. Aquí, Cristian está enfermo. Y se quedó sin dinero. Hijita. Tú no me vas a dejar. Yo te saqué profesional. Paré tus estudios. Me porté mejor que cualquier padre. Quédate conmigo. Ay, por favor, Cristian. Yo nunca te vi como mi padre. Yo no pienso cuidar a nadie. Cuidar a nadie. Cuidar a nadie. Vámonos, mamá. Que el cuarto apesta. No. No se puede ir. No pueden ser tan desagradecidas. A las amigas no se les deja. No puede ser tan tonto. No tengo a nadie. Te decía que para ir al centro, mamá. Había visto algo del trabajo. ¿Si podrías acompañarnos, por favor? Claro que sí, hijito. Encantado. Tierra la puerta, ¿sí? Gracias, hijo. José. Hijo. Teresa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quiere, señor? Mi madre y yo estamos contra el reloj. De una vez. Hijo. Quiero hablar contigo, tu mamá. He venido a pedirles perdón. Quiero enmendar mis errores e iniciar contigo todo de nuevo. Por favor, dame una oportunidad. Necesito que me crean. Que me creas. Voy a ayudarte en todo lo que pueda. ¿Ayudarme? ¿Y para qué? Yo ya no necesito nada de ti. Yo te necesitaba antes de que nos abandonaras. Pero... ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Eh? Tú te estabas revolcando ahí con tu amante. Y disfrutando de tu nueva familia. ¿Y mientras tanto qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué tenía? Yo no tenía nada. ¿Tienes idea del sacrificio que hizo mi madre? Tuvo que trabajar día y noche. ¿Por qué? Por culpa de un desgraciado. ¡Un mal hombre! Ajá. Pero ahora vienes aquí. ¿Y te atreves a mostrar tu cara y a decirme que vas a ayudarme? ¿Con qué cara? ¡Responde! Créeme, hijo. En serio he venido a hacer bien las cosas. Ustedes son mi única familia. Me he dado cuenta. Además, estoy mal de salud. Y necesito... Yo no... Yo no necesito saber nada de usted. Y no quiero saber nada de usted. Así como un día se fue muy orgulloso, háganos el favor ahora y olvídenos. No. Vámonos. Teresa. Dile algo, por favor. No. José. Hijo. José. José, no. Hijo, no. 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 Me lo merezco. Me lo merezco. Padres, recuerden esta frase. Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en su vida hoy.